¿Qué es el objetivo de la Fundación Un Viejo Favor? Puede ser un LP, puede ser una patineta, a veces las personas se preguntan que por qué ese tipo de favores, porque ese tipo de favores son favores que les van a dar alegría, que les van a dar esperanza, que les van a dar amor, que van a recibir todo lo mejor de todos nosotros, ¿por qué? Porque eso es un viejo favor, eso es un favor. Son más de 100 historias las seleccionadas para hacer la realidad luego de un recorrido de la Fundación Un Viejo Favor por las comunas y los corregimientos de Medellín, con la idea de llevar alegría en esta época de Navidad. Llevar alegría y mucho amor a las personas en esta Navidad.